Mi nombre es Luz Helena Quiñones, soy la persona encargada de la parte HCE de la empresa Logisem para el proyecto de Querezas y Porvenir. Logisem es una empresa de carga especializada, de transporte de carga especializada, que se encuentra en toda Colombia, se encuentra a nivel nacional, tiene su sede principal en Barranquilla. En este proyecto estamos específicamente trabajando para Cerro Matoso, prestándole un servicio de transporte de mineral de níquel desde Planeta Rica hasta la mina principal en Montelíban. Adicional, tenemos un proyecto en prueba de traer el material de níquel desde el puerto de Cartagena hasta su mina principal en Montelíban. Cari, en esta ocasión también quiero aprovechar la oportunidad y hacer énfasis en que no solamente Logisem transita por estas vías. Existen otros proveedores que también tienen una función similar. Sin embargo, para darles a conocer a ustedes y a toda la población en general, nuestros vehículos son fácilmente identificables. Los pueden ver en la parte de atrás del volco, traen una B de vaca con un número o en su defecto traen unas letras que dicen Q y P y un número. Esos son los carros que vienen de Planeta Rica con el mineral de níquel para Cerro Matoso. Adicionalmente, como les mencionaba en el proyecto de prueba, estos carros que vienen de Cartagena traen en su vidrio panorámico un papel en blanco, también con unas siglas y un número. Entonces, para que cuando, por favor, la población los vea transitando en estas vías, sean fácilmente reconocidos. Bueno, precisamente a eso quería llegar y preguntarle, porque normalmente la comunidad viene hablando de la empresa que está circulando, pero casi siempre se habla de Cerro Matoso, que en este caso es Logisem la que le ofrece el servicio de transporte, pero siempre normalmente la comunidad no se refiere 100% a Logisem, aunque ya empieza a sonar tan bien, ¿verdad? Pero entonces dicen, no, esos son los carros de Cerro Matoso. ¿Acaso únicamente circulan en esta vía Cerro Matoso y el producto ya sea de Cartagena o de Planeta Rica o en su efecto el níquel ya procesado para el Cartagena? En estas vías, como tú bien lo mencionas, no solo transitamos los carros que traemos el mineral de níquel para Cerro Matoso, también transitan otros carros, los que llevan carbón, los que llevan combustibles, ¿sí? Entonces, es un conjunto de proveedores a los cuales invito también a la alcaldía y al tránsito a que sean también llamados a estas mesas de trabajo y en conjunto concertemos acciones que sean eficaces para mitigar todo este tema de accidentalidad vial. Hemos visto también personas que están laburando en la vía, están haciendo un trabajo. ¿Podríamos hablar un poquito de estos puntos y de las personas que están laburando ahí? Claro, Karim, mira, te cuento. Esta actividad que estamos realizando se realiza en conjunto con la empresa Cerro Matoso y entidades como la Alcaldía y el Tránsito. Luego de una mesa de concertación que hicieron estas tres entidades, nos dieron el privilegio de participar en esta ocasión y la metodología es la contratación de personal de la región, es decir, todos estos chicos son de aquí, del municipio. Y después de una ardua tarea de capacitaciones en cuanto al tema de tránsito y tráfico, los tenemos distribuidos en puntos estratégicos identificados por estas tres entidades. Esos puntos son, como se dan cuenta, el camión minero, la otra persona está en el colegio ZAMAC, la otra persona está en la bomba de Distracón, luego sigue otra persona en la terminal de transporte, luego en la bomba de calle, finalmente en el Parador Uribe. Se me estaba escapando la persona que está en la entrada del barrio Ojo. Son siete puntos identificados de alta potencialidad para accidentes de tránsito. Me gustaría enfatizar que no solamente Cerro Matoso es el que hace uso de estas vías para manejo de su carga pesada. Existen también otras empresas mineras, CARI, que están ingresando a la región o que ya tienen tiempito en la región y que también hacen uso de estas vías. Entonces es importante enfatizar que no solo Cerro Matoso, que no solamente son sus contratistas, sino otras empresas que también hacen parte de estas carreteras para el transporte pesado de carga. Bueno, el compromiso entonces de los ISEC es seguir trabajando en la sensibilización de todo lo que es el tema de tránsito. Así es, Cari. Nuestro compromiso es continuar con esta campaña, continuar con la mitigación de los riesgos o siniestros viales en apoyo con la alcaldía, con el tránsito, continuar trabajando de la mano con estas entidades para evitar que se sigan presentando fatalidades en nuestra población. Asimismo, aprovecho la oportunidad para invitar a la comunidad en general, CARI, a que respetemos las reglas de tránsito, respetemos las normas, no estemos haciendo adelantamiento a este tipo de vehículos, porque si bien es cierto, ellos vienen con cierta precaución manejando a una moto, parquearse delante de ellos y frenarles de repente, lo que vamos a generar es una fatalidad. O cuando estamos adelantando los señores, utilicemos la vía que es para adelantar, no frenemos delante de estos carros, porque es ahí cuando se nos presentan los eventos. Entonces los invito a la población en general, si necesitan alguna capacitación adicional, alguna empresa particular que requiera una capacitación específica en seguridad vial, desde la empresa Logisen estamos prestos a brindarles esa colaboración.